Hola que tal amigos, estoy aquí con The Mean Greens, el Pacific Warfare, y bueno, recientemente ha habido unos problemas con este juego, bueno siempre ha habido problemas con este juego, sobre todo en su versión de Linux, pero los últimos tienen relación o dicen que tienen que ver con el motor del Unreal, de hecho este juego está hecho con el Unreal, y es que por lo visto el contraste se pone muy alto y se ve todo como muy blanco, los colores se difuminan al máximo y tal, para cual yo me he dado cuenta, por lo menos en mi caso, que esto ocurre especialmente en dos mapas, en el Fish Tank y en el Tablet of Wars, y ahora voy a hacer este video para mostraros en que consiste este fallo y como es que solamente ocurre en estos mapas, bueno, voy a hacer yo un Hot Match, de acuerdo voy a elegir yo el mapa, para que, más que nada, porque no quiero jugar, siempre te quiero mostraros lo que ocurre, vale, entonces, por ejemplo, vamos a ver este, este mapa que es muy grande, muy bonito, muy colorido, vamos a seleccionarlo y vamos a crear. Vamos a forzar el comienzo, bueno, aquí está cargando, por cierto, que esta mañana cuando arranca el ordenador ha sufrido otra actualización, y como podéis ver, aquí se ve a la perfección, contraste, brillo, color, todo muy bonito, perfecto, sin problemas, vale, veis, obviamente, muy bonito, me gusta, fantástico, por cierto, una de las, pues me he dado cuenta que una de las, de las actualizaciones, bueno, en esta última actualización, han mejorado el rango del tiro, ahora va todo un poquito más recto, antes se iba un poquito más difuminado todo, vale, han mejorado el cambio de arma, ahora cambian mucho más rápido, vale, vaya, estoy sin amo, sin munición, bueno, nada, lo dicho, como podéis ver, este mapa funciona a la perfección y sin ningún tipo de problema, vale, vamos a volver al menú, y ahora vamos a ir a uno de esos mapas conflictivos, donde hay un problema, y habíamos dicho que uno de ellos será, sobre todo, el de, por ejemplo, el, aquí, el de Beto Wars, este, que para mí es precioso, este mapa es cojonudo, táctico, es decorado, me encanta, vale, vamos a crearlo, y vais a ver que en este, si hay ese fallo, vamos a forzar el comienzo, y si, y, forzar, venga, vale, y ya veréis que incluso en el, en la, en la parte de aquí, ¿veis? Ya tenemos el problema en este mapa, ¿veis? El tema del contraste, está todo extremadamente blanco, incluso los personajes, naranjas, bueno, naranjas, deberían ser naranjas, casi, casi no se ven, yo en una partida online, que me ha tocado ser los verdes en este mapa, a los naranjas casi, casi no los ve, sin más cuando se juntan aquí con las paredes, ¿veis? Bueno, y no importa enseñar mucho más aquí, ya vemos que este mapa falla, vamos al menú otra vez, vamos a seleccionar otro mapa, yo que sé, eh, no sé, a ver, por ejemplo, el, el baño, venga, este, en un principio, no falla, y ahora lo veréis, vamos a forzar el inicio, aquí nos indica el tiempo, y como podéis ver, aquí no tenemos ese problema, ¿veis? Aquí se ve perfecto, sin ningún problema, ¿vale? Venga, pues seguimos, vamos a otra vez al menú, vamos a elegir otro de los mapas que he detectado que está el problema, es en el del acuario, ¿dónde estaba? ¿Dónde está el acuario? Me lo he pasado. Aquí. Vale. Bueno, este es otro de los mapas donde, como he dicho antes, yo en mi caso, pues he detectado que ocurre, está este fallo, este problema. Y además también aquí, con el tema de que estamos dentro del agua, parece que es aún peor, se agrava más, ¿no? ¿Veis? Pues aquí está el problema. ¡Opa! ¿Veis? Se ve todo con un difuminado, un contraste ahí mal puesto. Bueno, incluso un fallo de textura aquí. Bueno. Vale. Pues nada. Nos matamos. Nos vamos de aquí. Vamos al menú. Luego, un mapa donde he detectado que está así, así. ¿Cuál era? Este. El de la cocina. Este está medio y medio. O sea, no llega a los niveles de los dos anteriores que os he mostrado con el fallo, pero está tocaete. ¿Vale? Está tocaete, tocaete. Ahora vamos a verlo. Vale. Sobre todo, al principio, parece que se ve bien, pero hay zonas, hay zonas del mapa ¿Veis? Aquí arriba se ve todo bien. Esta parte de aquí todo esto se ve bien. Aquí, más o menos, está todo bien. Pelín el brillo, pero bueno. El problema viene cuando... ¿Veis? Es que el naranja... Aquí. ¿Veis? El personaje que habéis visto cuando caía por la cuerda que apie un naranja y luego apie un blanco. Aquí empezamos los problemitas. En esta zona de aquí, mirad esto. Aquí hay un blanco excesivo. Aquí ya perdemos totalmente el color. Aquí, más o menos, tanto de lo mismo. Vale. Yo por los foros están diciendo que es un problema de un real. No, yo no quiero pensar mal. Pero... Anda, ¿y ha entrado alguien? ¿Quién ha entrado? Bueno, no sé. La cuestión que ya hemos visto de que en este mapa hay zonas que sí y hay zonas que no. Vámonos al menú. Vámonos otra vez a coger, yo que sé, cualquier otro el... el tren... el tren mismo. ¿Vale? Vamos a... Vamos a crear aquí que no nos entre nadie. Vamos a forzar el inicio. Y ya veréis como en este mapa, pues... todo funciona bien. Veis que la previa sin problemas. Y cuando empezamos a jugar, pues... como podéis ver, el muñeco en naranja es un naranja correcto o naranja color tierra. No hay ningún problema de brillo, de contraste. Disparamos bien, las banderitas tienen su color. ¿Vale? No hay ninguna zona que reproduzca el fallo. ¿Sí? Bueno, venga. Seguimos. Seguimos. No sé, vamos a por el último mismo. Yo que sé. Operación verde y este. ¿O no? Es que hay unos que no me gustan. Es igual, si es para enseñaros. Venga, la operación verde. Invite only, y creamos. Venga, vamos a forzar. Y como podéis ver, la previa, pues en la previa no apreciamos ningún fallo. En la previa, luz, contraste y brillo bien. Los colores bien. Y como podéis ver, pues en el juego, pues aquí, ahora aquí sí podemos apreciar en esta zona de aquí, quizás un pequeño problema. Mira, este otro mapa que falla sí y falla no. No falla, mira el muñeco. Aquí, tiene su color bueno. Y cuando entramos en esta zona, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, vale, pues es un mapa, aquí hemos encontrado otro mapa que está medio, medio, medio bien, medio mal. A ver, en las zonas de mucha luminosidad en este mapa es cuando se reproduce el fallo. Aquí lo tenemos, ¿veis? Que el muñeco pasa a ser completamente blanco. Bueno, pues nada, amigos. Pues hasta aquí, yo creo que con esto que ha demostrado de que no es un fallo generalizado, ¿vale? Que es un fallo que afecta a según que mapas. Y otra cosa que me hace pensar a mí un poco mal, es ver como juego como el Everspace, pues también hecho con un real, no tiene ningún tipo de fallo de estos. Decir que este fallo, si mal no me acuerdo, empezó a reproducirse en la última actualización, creo que fue, de la 1.24. no sé si fuera 1.24.3, la 1.24.2, porque bueno, dentro de lo que es el 1. Aquí también, como podemos ver, estamos en la 1.26, ha habido actualizaciones que han sido 1.24.algo. Pues creo que fue en la última actualización de la 1.24 que se empezó a reproducir el fallo este. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao, chao, chao.